viene la venca y gala lo traen aquí los aros después que lo traen aquí los aros esos son los dañados vienen, lo traen aquí los desayman, los desayman todos los aros bien desaymados entonces después vienen los queman aquí quemados, después que este quemadito aquí aquí lo queman, entonces vienen aquí, aquí lo enderezan, lo enderezan derechito porque este derechito aquí, siguiente paso, aquí lo pelan, lo pelan aquí, peladito que de lado ahí, pelado entonces lo meten en esta máquina, en esa máquina lo meten ahí lo meten para arreglarle la orilla, esta es la siguiente máquina, usando la orilla ahí en esta máquina le ponen el primer, ahí lo primean en esta máquina, esa máquina es caliente ahí, aquí lo pintan, esta es la cosa de pintaje, aquí lo pintan, después que esté pintadito entonces lo sacan, lo montan en esto, después lo traen, estos son los hornos, esto es caliente aquí caliente, ahí lo meten para calentarlo para que se sequen, después lo sacan y lo meten ahí pues lo balancean en esa máquina, lo arman, estos están armados ya están armados, ya están ready para llevárselo, vienen la ven y la recogen y se lo llevan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!